Hoy, cuando el país asiste a su más profundo y prolongado ciclo de crecimiento económico, con índices de desempleo históricamente bajos, un nivel de inversión extranjera directa inédita para el país, una inflación todavía bajo control, un PBI en sí per cápita por encima de los 12.500 dólares anuales que nos coloca por encima de nuestros vecinos, se abre una nueva oportunidad para hacer las reformas inevitables largamente postergadas. Y no es nada que no se haya hecho nada hasta ahora. Claro que sí se ha hecho. Por empezar, una reforma tributaria largamente discutida, en la que los empresarios no siempre fuimos debidamente escuchados, pero la que nos adaptamos en tanto ella sirviera para contribuir al bien común y que más allá de aspectos que seguimos considerando inadecuados, por lo menos tuvo la virtud de unificar en un solo cuerpo lo que era un archipiélago fiscal. Se llevó adelante una reforma en el sistema de salud, tan profunda como hacía décadas no se conocía, tan reciente que sería injusto intentar medir resultados. Antes aún, se llevó adelante un debate sobre educación, que pretendió ser ampliamente democrático, y terminó siendo secuestrado por las corporaciones de intereses, y que devolvó una nueva reforma, que esta sí, con tiempo suficiente para valorarla, es una nueva fuente de frustración, preocupación no sólo de sus indefensos usuarios, sino del propio gobierno que asiste como un sector clave en cualquier modelo de desarrollo, ha sido virtualmente apropiado por quienes sólo demandan y reciben como nunca antes lo hicieron. No nos olvidemos del 4,5% del PBI, que era menos PBI, y luego del pedido del 6% del PBI, que era ya mucho más PBI. ¡Gracias!